En el vídeo de hoy, bombas de agua sumergibles y de superficie. Luego nos viene con este manguito para poder, evidentemente, atar la bomba. O sea, la bomba, el cable es el que da la corriente, pero no es el que sujeta la bomba. Hace un tiempo hicimos un vídeo sobre bombas sumergibles. Les enseñamos un par de modelos, pero hace ya bastante tiempo. Tuvo bastantes visitas y lo quería actualizar para los nuevos suscriptores. Y por si no conocíais algún tipo de bombas, porque alguna de ellas no las enseñé. Así que tenemos aquí cuatro modelos que os voy a enseñar una a una, características y para qué se usan. Así que vamos a empezar por esta, por la de superficie. Característica principal o evidente, esta no es sumergible. O sea, no se sumerge dentro del pozo, del arquete ni nada. Tiene una entrada de agua y una salida de agua, que está en esta parte de aquí. Tenemos que quitar nuestro tamoncito rojo y enroscar. Es una medida de una pulgada, ¿vale? Sabéis que existen tres octavos, media, tres cuartos, pulgada. Bueno, pues esto hoy corresponde a una pulgada. Entrada y salida. La recomendación principal que tenéis que usar. Esto que viene aquí, ¿vale? Yo lo llamo cebador, o por lo menos en mi pueblo se llamaba cebador. Las bombas hay que cebarlas en este tipo de bombas para que salgan. O sea, yo me acuerdo que cuando íbamos a recargar con mi abuelo, había que cebar el tubo para que la manguera tuviese agua, para que costase menos llenarla, evidentemente. Esto es como en el pozo, cogías el cubo e ibas llenando hasta que se cebaba la bomba. Entonces, con esto de aquí, quitamos el tapón, cebamos el agua y tiramos. Luego tiene este tapón posterior para una vez que ya hemos terminado de usar la bomba, coger y vaciarlo. Esta que tenemos aquí es de 800 vatios. Tenemos de 800 vatios y de 1200 vatios, que es la misma, pero un poquito más grande. Mirad, aquí nos pone características, ¿veis? 800 vatios, esto es la superficie que nos coge, 3200 litros a la hora. Y luego mirad, ¿veis? Esto es como un poco lo que os he comentado. Aquí entraría el agua que es el que subiría y aquí sería el agua al que nos expulsaría. Esto es por si le queremos poner luego una especie de grupo de presión y demás, que para el que no sepa lo que es eso, es lo típico de cuando a lo mejor tienes en una casa un aljibe y quieres que funcionen los grifos de tu casa. Entonces, para no tener la bomba todo el rato enchufada, es cuando tú le das al grifo de casa, la bomba que está en el aljibe funciona. Bueno, son un poco a rasgos grandes, sería eso un grupo de presión. Ya lo explicaré en otro vídeo, pero bueno, simplemente sería eso. Y lo que os he comentado, 800 vatios o 1.200 vatios, 3.200 litros a la hora y 3.700 litros a la hora. Aquí nos ponen las alturas hasta que pueden sacar, os haré una fotito de esto y las características en la cajita de descripciones. Venga, vamos con la siguiente. Bomba de agua sumergible, sumergible de acero inoxiable, súper importante, para aguas sucias. Hay que también diferenciar entre las bombas sumergibles, aguas sucias y aguas limpias. A ver, aguas sucias significa agua que va a tener pues alguna ramita, barro, hojas, cositas de esas. O sea, no un logazal, pero bueno, pero sí que admite bastantes cosas. Yo siempre lo que recomiendo en este tipo de bombas, si le podemos hacer un poquito de rejilla con malla mosquitera o alguna mallita, aunque sea de plástico o algo, para evitar eso, pues que vengan todo tipo de hojas, palos y demás. Cuanto menos sufra la bomba, muchísimo mejor. Eso siempre lo tenéis que tener en cuenta. Esta bomba tiene, os digo, características 750 vatios, 13.000 litros a la hora. Nos sube una altura de hasta 8 metros desde que está sumergida a la altura de la base, por llamarlo así, a la altura del pozo, bueno, del pozo o de lo que tengamos. Tiene 10, bueno, esto es importante también, tenía 10 metros de cable, que es este cable completamente estanco, reforzado. Y luego nos viene con este adaptador para poner la manguera. Esto es por si tenemos manguera de 19, de 25, lo que queramos, o incluso si le podemos poner otro raccord, que aquí viene completamente roscado. Esto, ajustarlo, ponerlo bien de teflón para que no entre nada, nada de aire y así no pierda ningún tipo de solución. Luego nos viene con este manguito para poder, evidentemente, atar la bomba. O sea, la bomba, el cable es el que da la corriente, pero no es el que sujeta la bomba. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que, hombre, habrá mucha gente que lo meta y que tire del cable y sobre del cable. Vale, bien, pero eso no es la función del cable. El cable es dar corriente a la bomba. Lo que tenéis que tener es en cuenta que tenéis que sujetar la bomba con una cuerda o un cable de acero, lo que queráis, y lo sujetáis de esta posición de aquí. Y esto que tenemos aquí es el flotador, que esto es el interruptor. Siempre que el flotador esté por arriba, funciona. Que el flotador esté por debajo, que llega a la altura del suelo de la bomba, se para automáticamente, con lo cual la podemos tener enchufada siempre sin ningún tipo de problema. Bombita, acero inoxiable. Vamos con la siguiente. Siguiente bomba, mismas características que la anterior, pero de plástico, no acero inoxiable. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Reducir el precio, evidentemente. O sea, no tiene otra función más que reducir el plástico. ¿Por qué? Porque nos viene lo mismo. 750 vatios de potencia. ¿Dónde estás? 750 vatios. Aquí. 750 vatios, 10 metros del cable, altura de 8 metros. O sea, todo es exactamente 100% igual, pero en plástico. ¿Qué hacemos? Pues eso. Reducimos el precio de la bomba, que es con lo que se consigue. El flotador es exactamente igual. Tiene características un poquito inferiores. Veis que la otra del asa se movía, esta del asa no se movía. Vale, esto tiene para sujetar aquí el flotador. Pero bueno, prácticamente es todo, todo igual. Esta es la de acero inoxiable, evidentemente. Si la vamos a tener sumergida de manera continua toda la vida, por llamarlo así, pues no va a pasar absolutamente nada. Esta de plástico, pues hombre, la típica que tienes sumergida en verano, que tienes así, pero luego la quitas porque se puede deteriorar y demás. Bomba más económica, pero con las mismas funciones y características que la anterior. Y ahora vamos a la otra, que es a mí la que más me gusta. Esta bomba en particular, yo diría que es el top ventas de las bombas de agua. Si no es el top ventas, está dentro del top 3, seguro 100%. Es una bomba que, como podéis ver, no tiene flotador. O mejor dicho, tiene flotador incorporado en la bomba. ¿Para qué nos vale esto? Para meterlas principalmente en arquetas pequeñitas. En sótanos y demás, donde a lo mejor tenemos peligro de inundación, evidentemente, y tenemos una arquetita de 40x40, ¿se puede meter una con flotador? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que el flotador, cuando va a estar arriba, va a estar todo el rato, evidentemente, dando golpes. El flotador se nos puede quedar enganchado en la parte superior de la bomba porque tenemos un espacio súper reducido. ¿Y qué conseguimos con eso? Que a lo mejor la bomba está funcionando. Está chupando todo el agua que había en el sótano, pero la bomba sigue funcionando y la bomba sin agua, evidentemente, se estropea, con lo cual no puede funcionar. Con lo cual, al tener el flotador incorporado, evitemos que esté dando golpes y cuando llega a su nivel mínimo de un máximo de 5 milímetros, que es nada, o sea, nada, automáticamente se apaga. Tiene 550 vatios de potencia, 10 metros de cable, aunque el cable, en este caso, a lo mejor es un poco lo de menos por si lo utilizamos en este tipo de superficies que estamos hablando y una altura máxima de 8 metros, con lo cual está súper bien. Ya os digo que para mí es de las que más me gusta, por eso que estamos hablando, por el flotador incorporado y por lo poco que abulta, o sea, es que esto... Voy a coger un metro para que veamos un máximo de 29 centímetros en la parte más ancha, porque evidentemente aquí me dirá como 16, 17, pero aquí en la parte más ancha, vamos a ponerlo aquí, tiene 28 centímetros para ser exactos. Entonces, en una arquétita de 30 por 30, esto entra perfectamente, perfectamente sin ningún problema. Y ya os digo, al tener el flotador incorporado, es una bomba que se vende muchísimo. Bueno, pues estas son las cuatro bombitas de agua que más vendemos aquí en Ferretería Marcabel y como siempre os digo, os dejamos los enlaces de cada una de ellas en la cajita de descripción del vídeo, o si queréis mirarlas en nuestra página web, las queréis comprar o lo que vosotros necesitéis. Nada, un poquito más, espero que os haya gustado como siempre, os haya sido útil y si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartir y si no os habéis suscrito, suscribiros, que vienen cosas guapas. Así que nada, bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Chao.